Atención sexta región y alrededores, se viene la fiesta de todos los chilenos, las manillas de oro en su versión dos mil diecisiete. Son siete millones de pesos en premios a repartir, dos millones y medio para el gran campeón y dos millones de pesos entre el público asistente. Te esperamos este quince y dieciséis de abril en el picadero El Pichón, junto a la música de los unicornios del norte, el conjunto Alma Norteña, la poesía hecha canción, Mario Pardo, los dueños de casa, los tigres de Sonora y desde la cuarta región, los auténticos diamantes norteños. Las manillas de oro dos mil diecisiete, donde se juntan los mejores domadores de todo Chile y al caer la noche, todos a bailar con el ritmo de los super charros, la gran banda pecado y por primera vez llegan en forma exclusiva los triunfadores del norte de Chile, presentando lo nuevo y lo mejor, los super corsarios del amor. Tú no te puedes perder, la gran fiesta de todos los chilenos, este quince y dieciséis de abril, las manillas de oro dos mil diecisiete. Nos juntamos en el paradero dieciocho, Cuesta Corcolen, comuna de Mayoa, y tú, ¿te lo vas a perder? Ciencias del 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 C